Música Con bailes, concursos y actividades deportivas, el Instituto Nacional de la Juventud visitó nuestra comuna con su campaña Celebra el Verano, con el fin de motivar a los jóvenes maipusinos e informar acerca de diversas campañas que se realizarán estos meses estivales. La idea que tiene este programa es que en el fondo poder acercar lo que son las actividades recreativas, deportivas, culturales a los jóvenes y a la comunidad en su conjunto. Nosotros queremos hacer opinión y este también es un espacio que nos permite también establecer temas que para nosotros en esta gestión van a ser claras. La idea es que los beneficios o los programas sociales del gobierno lleguen a todas las comunas y particularmente Maipú, que es una de las comunas que tiene más jóvenes del país. Iniciativas como estas, más los talleres de verano que ofrece la Oficina de la Juventud de nuestra comuna, son un panorama imperdible para pasar unas buenas vacaciones en una entretenida ciudad feliz. Música